Sí, te lo voy a prestar, porque hoy es día de compartir, de dar, de jugar, de amar, de querer. Pero si Paz es de verdad no rato. No, no, ella sí, ella es... Hola, hola, hola. ¿Cómo se llaman estos monitos, no? Chapstick. ¿O es un chapstick? A ver, el tuyo. Bueno, muchachos, tenemos un pequeño detalle. ¿Qué pasó? A ver, platíquenos. Es que mira, donde este aluminio tapó las orillas y no sé, yo quiero que se queme así, porque se dore, pues. Pero ya está cocido, amor. Pues sí. Yo creo que cómelo cocido. Pero me gusta. Tiene allá un amigo diciéndole cómo haga el pavo. Cómo haga el jamón. Qué no sé, qué no tan... Pues bueno, tú no sé, amor. Yo digo que un ratito más para que agarre poquito color de los lados. Es que el aluminio lo pusimos así, no lo dejamos abierto, lo tapamos de los lados. O póngalo, pues. ¿Qué nos vas a poner, mi amor? Ok. Ok, dale de su iPad, trasladas a la televisión grande, por medio de Apple TV, su caricatura. Y todos vamos a... Mirenla. Ah. Ok. Vente, mi amor. Tengo todo el familión aquí, miren. Me faltó el arrito nomás. Señores, buenas noches. Ese es el view de mi mesa, que la comparto con todos ustedes. Vean. Un pavito, un jamón. Mis hijos. Hola, mi niño. Olivia, Kenny, mis hijas arrancaron para allá. Entonces, gracias. Gracias. Gracias.